Señores, hemos ganado. El Titan Spikerman está de regreso. Estamos ante el capítulo más esperado de toda la serie de Esquividito y Let. En este capítulo pasaron tantas cosas demasiado épicas. Sin duda alguna la espera valió totalmente la pena. Llegó el momento por el cual tanto estábamos esperando. Todos los sacrificios que pasaron para que este evento se hiciera posible, no fueron en vanos. Desde arriba deben estar felices por lo que por fin se ha logrado. El Titan Camaraman logró desinfectar al Titan Spikerman con la ayuda de Television Woman. El Titan Chiquito es rescatado y el Bosto y Let ya ve en su cara la derrota. Pero no todo es alegría, al menos no para él. Quédate en serio a este emocionante video, analizando todo lo que pasó y las cosas ocultas de Esquividito y Let 57 parte 2, y lo que nos puede esperar en un futuro. Comenzamos el video con la parte final de la primera parte. El Titan Chiquito se sacrifica para desinfectar al Titan Spikerman pero este muere en el intento. En el fondo de esta batalla, vemos el enfrentamiento del Titan Camaraman y el Bosto y Let. El Bosto y Let no contaba esta vez con sus noviecitas y por eso se lleva tremenda paliza, como debe ser por parte del Titan Camara. El Titan Camaraman lo golpea y lo deja tirado, demostrando que su misión principal es recuperar al Titan Spikerman y no acabar con el Bosto y Let, aún no. El Titan Camaraman se da cuenta de lo que sucedió con el Titan Chiquito y se llena de rabia y se estrella contra el Titan Spikerman. Lo tira como un saco de basura demostrando la rabia que tiene. En eso se acerca un Toilet Araña con espadas y le clava las espadas al Titan Camaraman sin piedad, pero este pendejo no contaba que el Titan es pecho frío y ahora nada le hace daño. Le quita la máscara al Toilet para que lo último que vea sea el rostro de este poderoso Titanic A, el Titan Camara aplasta la cabeza del Toilet como si fuera un mosquito. En esto por detrás llega un Parásito Toilet y se le tira al Titan Camara, por un momento se me fueron las luces, pensando que también íbamos a perder al Titan Camaraman, pero no, este Titan Camara está bien insano y se quita el Parásito Toilet y lo aplasta como si fuera otro mosquito fastidioso. Notamos que querían hacerle lo mismo como le pasó al Titan Televisión Man, quería emboscar al Titan Camaraman para poderlo infectar o acabar con él, porque todos los Toilet lo atacaban por detrás para tomarlo por sorpresa. Pero para el Titan Camaraman no fue para nada una molestia acabar con ellos. No será mucha molestia. Después de esto, el Titan Spikerman se arma de valor y le pega un duro disparo al Titan Camaraman, este disparo si le hizo daño porque vemos si lo volteó y un poco más y lo tira al suelo. En esto aparece en escena nuestra poderosísima Televisión Woman, no puede ser, esta Televisión Woman que siempre aparece en los momentos más cruciales y que según, tiene la edad de más de 600 años. La Televisión Woman aparece con su carita fachera y con unas cuchillas en las manos y se tira al cuello del Spikerman para acabar con el Parásito Toilet. Vemos que empieza a atacar al Parásito y el Titan Spikerman se lleva las manos para quitárselo, inmediatamente le agarra las manos al Titan Camaraman para que no fuera a matar a Televisión Woman como hizo con el Camaraman destapabaños. Vemos como el Parásito agoniza de dolor haciendo que el Titan Spikerman también sufra. En eso se acerca el Boss Toilet para ayudar, pero es distraídos por unos Camaraman y la Camaraman que también entra en acción en esta batalla. Comienzan a dispararle al Boss Toilet, y este Boss Toilet con cara de bravo, pero un bravo que le acabaron de pegar tremenda paliza, se prepara para atacar a los Camaraman, pero este se percata de que recuperaron al Titan Spikerman. Como este Boss Toilet ya demostró que no es tan poderoso como demostraba ser, emprende la huida como todo un cobarde, pero su paliza se llevó. Desde atrás, como el cobarde que soy. El Spikerman Titan cae cansado de ser manipulado todo este tiempo, la Televisión Woman se lleva al Titan Chiquito, eso nos dará la esperanza de que lo veremos de regreso al poderosísimo Titan Chiquito. La escena que vemos acá si es triste y esto es muy grave, vemos nuevamente a nuestro Camaraman, que fue rechazado por la Televisión Woman y este está partido por la mitad. Lo bueno es que sobrevivió al ataque del Titan Spikerman, lo malo es que una vez más vio como la persona que tanto quiere, nuevamente lo ignoró en su punto más crítico de muerte. Más adelante veremos qué consecuencias vendrán por esto. El Titan Camaraman por fin le quita el parásito al Titan Spikerman. Este parásito ha sido el Toilet más peligroso hasta el momento de esta serie. Por culpa de este parásito, hemos visto la muerte de muchos personajes a lo largo de esta serie, por culpa de él, los Spikermen están casi extintos. Y con una pisada, el Titan Camaraman le da fin a este parásito y por fin el Titan Spikerman es libre. El Titan Spikerman se levanta mirando a su alrededor el desastre que ha ocasionado, se da cuenta de lo que ha hecho, muestra una expresión de tristeza y este simplemente se va a otro lugar, quien sabe a dónde se fue, de seguro se fue a lamentarse por lo que ha hecho o a buscar a sus hermanos Spikerman. El Titan Camaraman, con satisfacción puede decir, lo logramos. Desde que salió de la base hasta esta escena, no descanso y con la ayuda de sus aliados, la misión ha sido un éxito a pesar de las perdidas en el camino. Con este capítulo vemos claramente que el Boss Toilet, el jefe de los Toilet ya no es una amenaza para los Camaraman y sus aliados. A partir de ahora esperamos que todos los capítulos de Skibid y Toilet, este de día y marque una racha de victorias sin fin para estos dos titanes. Aún no tenemos pistas que nos indique que ha pasado con el Titan Televisión Man, pero algo si estamos seguros, es que el Titan Televisión Man no está capturado por los Toilet como habíamos teorizado anteriormente, porque no tiene sentido de que los Toilet tengan secuestrado al Titan Televisión mientras el Boss Toilet usa protección para los ataques de un Titan Televisión Man. Esperamos en los próximos capítulos que Dafuk Bohon nos revele que ha pasado con este Titan. Ahora te preguntarás este es el fin de Skibid y Toilet. Es normal que pensemos esto, porque toda la serie hemos visto como los Camaraman luchaban por tener de vuelta al Titan Spikerman y por fin lo tienen. Además, que, con dos Titanes, es mucho más fácil acabar con todos los Toilet que existan, pero por ahora la serie no va a dejar de existir. Si bien, Dafuk Bohon nos dejó claro que aún la serie le hace falta mucho y en este mensaje, que aclaro, si es un mensaje real que enviaron en el servidor de Dafuk Bohon, solamente que, al buscarlo, este no aparece porque fue eliminado y la persona fue baneada del servidor. En este mensaje nos deja claro que aún faltan las traiciones, rubor, momentos emocionales y un nuevo Titan y todo esto solo, hablando de la temporada 19 que como dijo esta persona, fue toda una locura. Además, Dafuk Bohon nos ha dejado a lo largo de esta serie pistas sueltas, de que esto aún no está por terminar. Los carteles que hemos vistos, nos indica que una ayuda está por venir, que ellos ya vienen, y que nuestro enemigo realmente es cierto, dando que aún no sabemos. Pero si estamos viendo que los Camaramen están ganando la batalla, ¿qué ayuda se refiere los carteles que hemos estado viendo? ¿Qué otro Titan podemos estar viendo en la serie? Otra cosa que es importante recordar, porque esto nos dirá el futuro de esta serie, es que antes de la serie de los Esquibidito y Let, teníamos una preserie donde salían personajes como Male 07 y Male 09, sabemos que estos dos hablaron en una reunión donde se planteaban el hecho de viajar a otra realidad para poder combatir a Male 09 Malo, una variación de Malo 09 Bueno con superpoderes que destruye realidades por diversión. Male 07 y Male 09 planearon viajar a esta realidad para poder derrotar a esta variante malvada, pero el trato que hicieron fue que Male 09 Bueno le mostrara a Male 07 sus variantes poderosas para acabarlas. Puede que digas que esto no tiene relación con Esquibidito y Let, pero esto si tiene mucha relación. Male 07 y Male 09 viajan a esta ciudad donde comenzó todo lo que hemos visto de Esquibidito y Let. Tenemos ya varias cosas que pasarán en un futuro. Durante la temporada veremos traiciones y muchos momentos épicos, como ya vimos en Esquibidito y Let 57. Tenemos la expectativa de la llegada de una amenaza superpoderosa que es Male 09, así que presenciaremos una gran batalla entre estos seres y claramente los Camaraman y sus aliados estarán involucrados en ella. Además, este personaje oculto que siempre aparece en los capítulos, nos promete que tendrá un desarrollo dentro de la serie y quienes piensan que es el personaje que representa a Dafuk Bohon. Otra cosa, es que nos podemos ilusionar con el regreso de nuestro titán chiquito Camaraman de Estapa Baños. Yo digo que a este personaje le harán una mejora tan grande, que prácticamente quedará como un titán grande. ¿Ustedes qué piensa de esto? ¿Tendrán más ideas los Toilet para seguir batallando, o definitivamente se acerca la destrucción del Boss Toilet y el científico Toilet y sus aliados? Lo que nos deja pensando es de una futura traición, y aquí sí está difícil de predecir de parte de quién vendrá a esta traición porque, con este acto que hizo la televisión Woman, de ser ella quien salvó directamente al titán Spikerman matando al parásito, nos queda muy difícil de decir que el bando de los Television Man son los que nos van a traicionar. Pero algo sí me parece extraño, es que el titán Television Man siempre quiso matar al titán Spikerman y eso lo podemos decir al ver la diferencia de combate, cuando el titán Camaraman peleó contra Spikerman y cuando el titán Television Man peleó con él. Es muy notorio que el titán Camaraman siempre buscó la forma de pelear con el titán Spikerman sin hacerle daños, no usó sus armas ni su núcleo para hacerle daño. En cambio, al titán Television Man sí se le notaba la intención de acabar con el titán Spikerman. Otra cosa que podemos ver, es este video que fue eliminado del canal de Dafuk Bohon. Es cierto que este video fue hecho hace muchos meses antes de la serie de los Esquibidito y Let, pero yo estoy muy seguro de que Dafuk Bohon utilizará los recursos e ideas que ya ha creado, y para mí, este video puede que esté relacionado con lo que veremos en un futuro. Vemos a este personaje con cierto odio hacia los Cámara Men y el Television Man que aparece, hasta el punto que este personaje acaba con cada uno de ellos y corre tratando de huir de esa realidad. Si bien este video es más simbólico sobre la vida de Dafuk Bohon, de seguro Dafuk Bohon utilice estas ideas para crear lo que se vendrá y puede ser, que este personaje, sea un personaje malo o que esté en un punto neutral, donde no le importa quién vaya ganado, solo le importa que los Toilet y los Cámara Men y sus aliados pierdan. Esto se demuestra por el odio que demostraba hacia ellos en este video. Este capítulo sin duda nos llenó de emoción, esperamos pacientemente a que Dafuk Bohon vaya subiendo más capítulos a medida que tenga tiempo y que siempre nos llene de emoción con sus capítulos épicos. Lo que sí sabemos es que ahora sí está difícil predecir lo que va a suceder a continuación, solo queda esperar a ver qué pasa y poder por fin ver cómo tiran de la cadena del Boss Toilet, y ver cuál es la misteriosa ayuda de la cual nos dicen que viene en camino, y el desarrollo de lo que será, en un futuro, una gran guerra entre seres supremamente poderosos de distintas realidades. Solo nos queda esperar el desarrollo. Les doy las gracias a ustedes mi gente, por elegir siempre a este canal. Le mando un saludo a David Ruiz, a Isandra Martínez y a Yenderbet. ¡Hasta la próxima!